Que uno se emociona. Se emociona primero por el lugar donde está. Estamos en el departamento Leales, estamos en la ciudad de Bellavista, donde salieron hombres y caudillos que han gobernado la provincia de Tucumán, como es don Fernando Pedro Riera, como es don Amado Jurini, que hablar del caudillo del este tucumano, que es don Alberto Herrera. Seguramente que desde el cielo nos están guiando, pero yo no tengo duda que los tres están pidiendo la unidad del peronismo. Y siempre han bregado por la unidad. Y cuando no hubo acuerdo, fueron a definir por las urnas como corresponde. Yo quiero agradecerles a cada uno de los compañeros concejales de Bellavista. Quiero agradecerle al legislador Daniel Herrera. Quiero agradecerle a todos los dirigentes en la persona de Manolo Fernández, a todos, sin excepción, a todos los dirigentes de Bellavista. Hay muchos compañeros, compañeras, pero también hay vecinos que no son afiliados. Han venido también para acompañar al peronismo en estas elecciones de septiembre y de noviembre. A Cristina y Alberto le hace falta gobernabilidad. Le hace falta tener mayoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Por eso el peronismo de Tucumán tiene que esforzarse para sacar la mayor cantidad de votos posible. Muy contento con la ciudad de Bellavista, con el pueblo de Leales, que han venido a escuchar la disertación de las personas encargadas del CIPROSA para la disertación sobre el COVID-19. Y al mismo tiempo, la parte política que hoy han escuchado a nuestro conductor de este espacio, Osvaldo Jal. Y nosotros tenemos una meta, y el meta es Osvaldo Jal 2023. Bellavista siempre se caracterizó por ser peronista. Y hoy tuvimos el acompañamiento total del Departamento Leales. Queríamos lanzar de alguna manera a Osvaldo Francisco Jaldo en su candidatura para ser gobernador en el año 2023. Un acto multitudinario para la capacitación por pandemia, COVID. Y también escuchando al vicegobernador Osvaldo Jaldo, también hablando un poco de política. Ya vieron el furor que provoca en los vecinos, un hombre peronista del interior, que va a ser el gobernador, sin lugar a dudas, de nuestra provincia en el 2023. Vamos por el frente de todos. Nosotros bregamos hasta el último día por la unidad del peronismo en la provincia de Tucumán. Ahora también deben saber todos que si no hay lista de unidad, el peronismo verdadero va a ir con lista propia. El peronismo verdadero no se va a quedar en la casa. Queremos acompañarlo Alberto, queremos acompañarla Cristina. Y la mejor forma de acompañarla es presentando una lista propia. Palabras de agradecimiento para todos los legisladores, para el intendente Darío Montero, para el intendente Aldo Salomón, que también nos han acompañado. Y ni qué hablar para nuestra diputada nacional Gladys Medina. En estos tres años votó todas las leyes que el gobierno nacional le pidió. votó todas las leyes que el gobierno de la provincia le pidió a Gladys Medina como diputada nacional. Es por eso que nosotros pedimos la unidad y que se la incluya en esa lista de unidad. Entendemos que se merece seguir siendo parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.